Buenos días, señor Moreno. Muchísimas gracias por comparecer ante esta comisión. El objetivo de esta comisión es esclarecer la financiación ilegal del Partido Popular, las responsabilidades políticas que de esa financiación se derivan y, en la medida de lo posible, ayudar al buen desarrollo de las causas judiciales abiertas en los distintos tribunales de justicia de este país o incluso ayudar a la apertura de nuevas causas si las declaraciones aquí tal cosa se derivasen. Esta comisión es una comisión muy importante para la democracia española. Como usted sabe, como periodista y analista político. Y, en gran medida, esperamos que ayude a que las cosas que han ocurrido en este país y que han causado tan graves daños a nuestra democracia no se vuelvan a repetir. Su comparecencia hoy es extremadamente relevante, no solamente en tanto que experto, sino también casi casi en tanto que testigo, puesto que usted ha ocupado un lugar privilegiado en la revelación pública de algunas de las informaciones más importantes para conocer cómo ha funcionado la trama de financiación ilegal del Partido Popular. Le recuerdo que, aunque estamos limitados por tiempo a aquellas que formulamos las preguntas, usted no está limitado por tiempo para sus respuestas. Y, por ello, le pido que siga en esta comparecencia el criterio de claridad expositiva y el criterio que seguramente ha aplicado muchas veces en su actividad profesional. Quiero pedirle, por tanto, que utilice su tiempo como le parezca más adecuado y que, ante las preguntas abiertas, subraya usted aquellos elementos que considere más pertinentes, tanto si responden de manera inmediata a la pregunta como si quedan fuera de ella. Las preguntas serán de carácter genérico en su mayoría y le ruego que decida o considere ponerle foco en aquello que, insisto, considere más adecuado. Empezamos, empiezo ya y le voy a pedir que indique a la comisión cuál es su profesión y cuáles han sido las principales etapas de su vida profesional. Soy periodista y empecé mi actividad como periodista en el año 93. Desempeñé distintos cargos dentro del diario El País hasta que a principios de los años 2000 fui director de Cinco Días. Tres años después, 2003-2004, volví al país, donde desempeñé durante un par de años también distintos puestos de actividad y en 2006 fui nombrado director del país hasta 2014, que es, entiendo, los años que le interesan. El día 31 de enero de 2013, ustedes publicaron en el diario El País los papeles de Bárcenas. ¿Cuándo tuvo noticia por primera vez de la existencia de los papeles de Bárcenas? Sabíamos que existían porque diversas fuentes, lo que en la jerga periodística decimos, estaba en el mercado, diversas fuentes con las que regularmente hablábamos nos contaban que existían y recuerdo que además hubo alguna noticia publicada en otros medios de comunicación apuntando a esta historia sin aportar los papeles, ni datos más concretos, ni detalles concretos, pero sí sabíamos que existían y llevábamos tiempo intentando, cuando publicamos la historia efectivamente el 31 de enero de 2013, ya llevábamos tiempo. Depende de lo que se considere, es decir, cuando un novelista dice que se pone a escribir una vela lleva diez años, pues mucho tiempo es a lo mejor pensando, tomando notas y la escritura ocurre en los últimos seis meses. Nosotros llevábamos quizá un par de años detrás de esa historia. No quiere decir que todos los días estuviésemos persiguiendo, pero sabíamos que existían e intentábamos conseguirlos. Digamos que se intensificó en las últimas semanas previas a su publicación. Sí, en las semanas previas a su publicación hubo casi una competición con el diario El Mundo, con diferentes noticias y cabeceras. Correcto. Por tanto, entiendo que en aquellas semanas ustedes ya tenían noticias de la existencia de esos papeles y sabían que de alguna manera se iban a publicar. No sabíamos que se iban a publicar, hasta cuando uno no tiene las cosas no las puede publicar. Confiábamos que no lo publicase la competencia, obviamente, antes que nosotros. Pero bueno, sabíamos que existían. Efectivamente, en el diario El Mundo había publicado una información, no recuerdo, unas semanas antes, en la que básicamente se contaba esa historia. O sea, faltaban muchos detalles, sin ninguna precisión, sin ninguna aportación de base documental. Y, digamos, sí, estábamos todos en la carrera por conseguir los papeles antes que los demás, claro. ¿Recuerda usted aproximadamente cuánto tiempo transcurrió entre el momento en el que usted recibió los papeles y el momento en que los publicó? El momento físico en el que tuvimos los papeles, o sea, el momento en el que tuvimos los papeles físicamente en la mano y que los publicamos, cinco días, seis. ¿Qué medidas adoptó usted durante esos días para comprobar la veracidad de los documentos? Bueno, hicimos el trabajo habitual de los periodistas. Hablamos con personas cercanas al Partido Popular o gente que podía haber tenido conocimiento de los mecanismos que se describían. Claro, una vez que tiene los papeles y ves detalles, es más fácil preguntar por cosas concretas que simplemente preguntar de forma genérica por la existencia de los papeles que la mayoría de la gente a la que preguntábamos no había visto. Podría pensar o podría tener indicios de que existiesen, pero no los había visto y entonces es muy difícil. Sin embargo, cuando tienes los apuntes delante y tienes anotaciones y tienes fechas y hay datos y hay nombres, es más fácil preguntar. Dos ejemplos. Muchas de las fuentes con las que hablamos, o varias de las fuentes con las que hablamos, nos confirmaron algunas de las operaciones que ahí se describían y nosotros mismos comprobamos alguna más. Está contado en el periódico, pero si no me falla la memoria, había un apunte de Pablo Crespo, que en aquella fecha era secretario de la Organización del PP Gallego, que coincidía entre los papeles de Bárcenas y una contabilidad que había sido incautada por la policía, por la Guardia Civil, a Pablo Crespo en una caja fuerte en un banco de Pontevedra, que estaba en un sumario judicial y, por tanto, ya no estaba en sede judicial. Comprobamos y vimos que al menos esa coincidía. Es decir, había muchos elementos más allá de simplemente, y naturalmente, pasamos los papeles por un perito que nos aseguró que efectivamente la letra era de mano del señor Bárcenas, que estaban escritos en épocas distintas, en soportes distintos, con polígrafos distintos. Es decir, que no estaban fabricados de una sentada. En fin, tomamos una serie. Además de consultar y tratar de corroborar algunas de las anotaciones, hicimos todo tipo de comprobaciones para asegurarnos de la veracidad de los papeles. Cuando se refiere a las anotaciones, por ejemplo, del señor Crespo, se refiere a los gastos relativos a la financiación de las campañas electorales en Galicia y a las donaciones, a las aportaciones que... Había un apunte en los papeles de Bárcenas que, con una fecha, creo que eran 21 millones de pesetas, pero estaba todavía en pesetas, y la fecha está por aquí apuntada, pero en cualquier caso está publicado. Sí, yo se tengo que buscar. Pero vamos, era como 90 y... no recuerdo ahora. Sí, exactamente. Mayo del 99 era el apunte, y entonces en los papeles de Bárcenas venía como que Pablo Crespo, la fecha, 21 millones. Y en la contabilidad, que estaba en un sumario, incautada por la policía o por la Guardia Civil, Pablo Crespo apuntaba que había entregado 21 millones, la misma cantidad en la misma fecha, como pago no sé qué al Partido Popular Nacional. Era obvio que... Sí, es la donación de la caja B de Galicia a la caja B de Bárcenas, o mejor dicho, de Génova, ¿no? Correcto. Podría relatar, y esto es un ejercicio periodístico básico, así que le será muy fácil, ¿podría relatar a esta comisión cuáles son los principales hallazgos de los papeles de Bárcenas? ¿Qué es lo que se descubre con esos papeles? Bueno, yo creo que dimos... Sería cuestión de leer los titulares que dimos esos días. Básicamente era que el tesorero del Partido Popular y el anterior habían llevado durante unos seis años una contabilidad secreta en tanto en cuanto no coincide ni se superpone de la contabilidad oficial presentaban en el Tribunal de Cuentas y de la que se podían deducir, bueno, de la que se podían deducir con facilidad las fuentes de ingresos, que básicamente eran contribuciones de empresarios o de empresas, la mayor parte de ellos contratistas, de la función pública, o sea, de contrato, digamos, de la Administración del Estado, y con lo que se pagaban diversas cantidades para conceptos distintos y ninguno de ellos figuraba en la contabilidad oficial del Partido, con lo cual la deducción lógica, pero eso es naturalmente tarea de los tribunales, es que ahí había indicios serios de financiación ilegal. Por un lado usted ha referido las anotaciones que tienen que ver con los ingresos, que básicamente son ingresos que provienen de las 10-15 empresas más importantes constructoras y adjudicatorias de obra pública en este país, que son el grupo de las empresas donantes a la caja B del Partido Popular, y efectivamente en el capítulo de gastos, del dinero que sale de esa caja, hay distintos tipos de anotaciones, hay anotaciones que tienen que ver con los sobresueldos a determinados cargos y personas. ¿Cuáles serían los titulares que usted destacaría en relación a esos sobresueldos? Bueno, yo creo que lo sorprendente era efectivamente que había una, según los papeles, había una entrega periódica de unas ciertas cantidades a una serie de cargos del partido, mantenidas a lo largo del tiempo. Bueno, eso ya en sí es un titular muy sorprendente. No sé, ahora uno puede entrar quién cobraba más, quién cobraba menos, bueno. De ahí se pagaba una cantidad, a veces aparecían anotaciones trimestrales, a veces semestrales, bastante constantes en el tiempo, y naturalmente fuera de cualquier registro y de cualquier escrutinio público. Le voy a leer un fragmento de una de las publicaciones que ustedes sacaron en esos días, relativo a los papeles de Bárcenas. El titular decía Bárcenas, imputado por blanqueo y delito fiscal, presiona tras destaparse y ocultó 22 millones en Suiza. Su entorno afirma que Aznar ideó el sistema para completar la nómita sin tributar, dice el sumario. Y dice la crónica. El sistema, según estas fuentes, fue ideado por Aznar, que no quería cobrar un sueldo tan abultado como presidente del PP. Entonces, se ideó la fórmula de completar el sueldo oficial con una cantidad mensual para supuestos gastos de representación, pero que no tributase. Y se instaló un sistema por el que se abonaba solo a los principales dirigentes un sobresueldo que no declaraba el partido al fisco, por lo que el preceptor tampoco estaba obligado a hacerlo según fuentes próximas a los ex tesoreros. ¿Ustedes tuvieron noticias o fuentes que les señalaron que el señor Aznar fue quien ideó este sistema de pago de sobresueldos en B? Pero aquí hay dos... Es decir, en la contabilidad oficial del Partido Popular, que luego, naturalmente, a raíz de la publicación de los papeles de Bárcenas fue requerida en distintas instancias judiciales, de ahí se podía deducir que algunos dirigentes del Partido Popular cobraban sobresueldos, pero eso era dinero A, digamos, camuflados como gastos de representación. Es otra cosa distinta. Y luego está, digamos, el dinero que se pagaba en B, que no tenía nada que ver. Y esta cosa del dinero que se pagaba en A, como gastos de representación, pero que en realidad era un solo sueldo, la prueba era que uno miraba las cantidades y veía que era una cantidad fija todos los meses, por tanto, digamos, no variaba en función de las veces que uno acudía a un restaurante, o tenía un viaje o lo que fuera, y luego, además, tanto en julio como en diciembre se duplicaba la cantidad, lo que daba idea de que era la típica paga doble de julio y de navidad. Pero eso estaba en la contabilidad oficial del Partido Popular. Luego, cómo lo declararan, cómo lo trataran fiscalmente, si son gastos de representación o es salario y tiene, naturalmente, distinto tratamiento fiscal. Eso es una cosa. Y otra cosa es, directamente, dinero del fondo B, que venía, efectivamente, de presas, la mayor parte de ellas, constructoras o adjudicatarias de contratos del Estado, que iba directamente. Y eso sí que no se declaraba. No era un tratamiento fiscal de una manera o de otra, sino simplemente no se declaraba. Es decir, que el señor José María Aznar habría sido el ideólogo de un sistema de cobro de sobresueldos, digamos, que fueran fiscalmente exentos, pero que completasen su salario como presidente del Partido Popular. Y, aparte de eso, estaban estos otros sobresueldos de la Caja B, que eran directamente... Esto es otra cosa, efectivamente. De acuerdo. Entonces, ustedes relatan en el país las dos formas, digamos, de cobro, que son distintas, obviamente. Una de la Caja A y otra de la Caja B. Pero la segunda historia apareció más tarde, cuando tuvimos acceso a la contabilidad oficial, que el partido tuvo que aportar al reglamento de los jueces. Sin embargo, el señor José María Aznar también aparece como destinatario del cobro de sobres en B de la Caja B del señor Bárcenas. ¿Hay algún apunte en sí, creo? Sí. La contabilidad B del Partido Popular, la Caja B, el dinero negro del Partido Popular, termina, las anotaciones del señor Bárcenas terminan en el 2008. ¿Recuerda usted cuáles son las últimas anotaciones? No, no. No. Pero vamos, si está publicado todo. Sí, sí, seguro, seguro. Se plantea... Bueno, de hecho, ustedes tienen un buscador en su página, ¿no? Sí, sí, perfectamente. ¿Cuál cree usted que es el motivo por el cual se cierra la Caja B? Si es que se cierra. Yo no estoy seguro que se cerrase en 2008. De hecho, los papeles, si no recuerdo mal ahora, también lo tengo apuntado, porque tengo que repasar todo, hace muchos años, eran muchas cifras, cubrían el periodo de 1990-2008, efectivamente, pero remarcamos muy bien ya cuando publicamos la historia que nos faltaban los años 93, 94, 95, 96. ¿Por qué nos faltaban? Nunca sabe cuándo conseguimos los documentos, porque no tiene todos, si empezó antes, si empezó después. Pues los papeles, si no recuerdo mal, empezaban, la primera notación era, recibía una cantidad, no recuerdo la cantidad, y ponía RN, y RN entendíamos que esa cantidad, entendíamos, perdón, no sabemos, que esa cantidad recibida de Rosén de Naseiro, que había sido el tesorero general del Partido Popular antes de lanzar la puerta, pero no sabemos. Por tanto, podemos asumir que existía antes ese mecanismo, solo que nosotros no teníamos los papeles, y yo no sé decirle si cesó en el 2008 o no, el caso es que nosotros teníamos papeles hasta el 2008. Insisto, del periodo de 1990-2008 teníamos uno, dos, tres, cuatro años que no estaban, no creo que eso indique que no hubiese, que no hubiese seguido el mecanismo, simplemente no teníamos los papeles, y dejamos claro en las informaciones que no éramos capaces de deducir nada de ahí. Sí, de hecho, la primera notación, como usted bien dice, y como la Guardia Civil se ha encargado de acreditar, es la entrega que Barcena recibe de Rosén de Naseiro, y las seis siguientes anotaciones son entregas en efectivo a José María Aznar, a J. Señoría, perdónenme, sí, sí, por completar, salvo las seis primeras a José María Aznar, con una en el medio a Paco para la declaración de la renta, que se entiende que es Paco Álvarez Cascos. Le preguntaba por la última notación, porque la última notación es la que el señor Bárcenas afirma, que es el cierre de la caja, o por lo menos el cierre de esa contabilidad, y es en donde él liquida la caja y entrega el remanente, lo que resta de la caja, a sus responsables. Es la notación en la que Bárcenas dice que se cierra esa contabilidad y entregar a la señora Cospedal y a la señora Mariano Rajoy lo que quedaba en esa caja. Por eso le preguntaba. Pero lo que sí parece claro es que esa contabilidad, no sé si la caja, pero sí la contabilidad se cierra con motivo del estallido de la investigación sobre la trama Gürtel. Y de aquí quería yo preguntarle de acuerdo con lo que usted ha podido investigar o conocer, diría usted que los papeles de Bárcenas son veraces, son... Bueno, no es que lo diga yo, quiero decir que ya está acreditado judicialmente a diversos autos del juez Ruz, del juez instructor del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional en las que ha establecido la veracidad de los papeles, de las anotaciones, al menos, si no me equivoco, 15 de las anotaciones hay la lista por ahí de personas que han reconocido ante el juez, algunos ante el periódico, si no recuerdo mal, en los días siguientes a la publicación del periódico, Pío García Escudero, reconoció que la anotación que figuraba ahí que le habían dado un préstamo, un dinero, una ayuda para reparar su casa después de haber sufrido un atentado de la banda terrorista ETA y algún otro, ya no se habían reconocido en el periódico que efectivamente esos pagos y esas fechas y esas cantidades eran correctas, pero luego, posteriormente, en el judicial, si no recuerdo mal, al menos 15 personas han reconocido que efectivamente, entre eso y las otras investigaciones que llevó adelante el juez instructor y en sus actos, no es que lo diga el periódico, es decir, lo ha dicho la justicia, que esos papeles son veraces. Así es. ¿Podría decirnos cuántas demandas han interpuesto contra usted y contra el país distintos responsables del Partido Popular a raíz de los papeles de Bárcena? Perdí la cuenta, pero seguramente 8, 10, 12, no sé. ¿Interpuso demanda contra usted y contra el diario El País Ángela Céves, exministro del Interior? Sí, señor. ¿Interpuso demanda contra usted y el diario El País el señor Jaime Mayor Oreja, también exministro del Interior y hermano de uno de los donantes a la caja B del Partido Popular? Sí, señor. ¿Interpuso demanda contra usted el señor Rodrigo Rato, ex vicepresidente del Gobierno y actualmente causado por el Caja Madrid? ¿Tiene que concluir, señora Descanza? Sí, voy terminando. ¿Interpuso demanda contra usted el señor Javier Árenas, ex vicepresidente del Gobierno? Sí, señor. ¿Interpuso demanda contra usted María Valores de Colpedal, actual ministra de Defensa? Sí, señor. ¿Interpuso demanda contra usted el propio Partido Popular, hoy partido en el Gobierno de España? Sí, señor. Sí, señor. La Descanza tiene que concluir ya. Voy a terminar. ¿Cree usted que el Partido Popular ha adoptado una actitud de colaboración para con la justicia en el caso de los papeles de Bárcenas? ¿Por el contrario, considera usted que el Partido Popular ha hecho todo lo posible por obstruir el trabajo de la justicia en relación al caso Bárcenas? Hombre, yo creo que ha habido actuaciones que uno no podría calificar de ayuda, precisamente. Justo estos días ha vuelto a la palestra el caso de la destrucción de los ordenadores por ponerle un ejemplo. En general, yo diría que no, pero obviamente han acatado las decisiones de los jueces y han hecho bueno en la medida en la que se les ha obligado a hacer las cosas. Yo no sé cuánto la gente colabora voluntariamente con la justicia si no la obligan para asistir a la ley, pero efectivamente, en general, actuaciones como la destrucción de los ordenadores no parece que sugieran que ha habido una actitud de colaboración activa y voluntaria. Gracias, señor Gómez. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.